Buenos días a toda Venezuela y nos encontramos acá en el Centro de Economía Comunal Manolita Sáenz, donde se está llevando a cabo una de las tantas ferias escolares que se están dando a nivel nacional. Nosotros atendimos el llamado del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para hacerle frente a la guerra económica que nos tiene esa derecha que día a día pretende derrotar la revolución, pero que definitivamente con iniciativas como esta, atendiendo todos los días a su llamado, no van a poder. Nos encontramos en esta feria donde van a encontrar artículos escolares, uniformes, zapatos, todos los útiles y lo más importante es que hay un margen de ahorro de precios justos entre 25 y 30% de ahorro para el comprador y la compradora que incluso cruzando la calle de este Centro de Economía van a encontrar un precio 50 hasta 60% más elevado. Bueno, Sabi, hablemos un poco sobre la historia de este lugar. Sabemos que el Comandante Chávez tomó una decisión hace algunos años y bueno, para identificar un poco a las personas que trabajan acá, pero cuéntanos de qué va esta historia. En el año 2007 el Presidente Comandante Supremo, Hugo Chávez, emite un decreto, el decreto 5.566, que es un plan excepcional de economía donde se pretendía recoger a todos los buhoneros que estaban en el bulevar de Sabana Grande, se recogieron y se convirtió en lo que es hoy el Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz, un centro donde pueden encontrar todos estos artículos de manera cotidiana, además ropa... No solo es por la feria. No, no solo es por la feria. Esto es parte de la cotidianidad del Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz, pero específicamente por la temporada escolar y haciendo el llamado que nos hace el presidente, decidimos entonces salir hoy acá a las afueras del Centro de Economía para contribuir con esa feria escolar a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia que tiene que estos productos lleguen directamente al pueblo venezolano? Bueno, la importancia es que eminentemente tiene un impacto en el bolsillo, o sea, porque cuando vas a comprar un mono, cuando vas a comprar un par de zapatos, que lo encuentras acá en 300 bolívares, un mono, 350, y en la calle lo encuentras en 900, en 700 bolívares, hay un impacto real, porque estos compañeros, la mayoría de ellos son productores y efectivamente esa producción nacional llega a la gente. Bueno, específicamente se está realizando en este punto donde nos encontramos y también en otras áreas de Caracas, pero en este lugar, ¿cuál es la invitación que hacemos al pueblo de Caracas para que asistan a encontrar estos productos, digamos, de primera necesidad para los estudiantes, para el pueblo venezolano? Bueno, el llamado a toda la colectividad venezolana, caraqueña, que visite todas las ferias que se están dando a nivel nacional y que, bueno, en este punto, en el Boulevard de Sabana Grande, en el Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz, los estamos esperando, hay una buena atención, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Incluso en el Centro de Economía, además de la feria escolar, hay cualquier cantidad de artículos que pueden encontrar a precio justo, incluyendo hasta una feria gastronómica. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a lunes. Bueno, muchas gracias.